Esta noche hay peleas, gata suelta tu correa Papi perrea, pichea que we sin la batea Esta noche hay peleas, gata suelta tu correa Papi perrea, pichea que we sin la batea Bienvenida a la perrera, al party de la borrachera Suelta a mujeres solteras, llévate el maquillaje en la cartera Nena, pa' que no se te note la flojera No pa' ligera, por encima de las caderas Pa' que parezca una fiera, mera Mami, me voy con cualquiera, perreamos afuera Va a estar en la acera, pero dime ahora A we sin tú nos estás buscando, va Estás roqueando que tú estás esperando Deja de estar rocando, me estás en celo Y mi perro está ladrando Esta noche hay peleas, gata suelta tu correa Papi perrea, pichea que we sin la batea Esta noche hay peleas, gata suelta tu correa Papi perrea, pichea que we sin la batea La nena amarro, aunque tenga catarro Como quiera la monto en el carro Me lo saco pa' que me guay el cacharro Lamento que tu novio sea un charro Él se guita el espantarro, la ropa le garro Me lo jamaquea Will en vano Ella lo coge como cigarros Y se lo lleva en la boca donde guarda el sarro Pero dime ahora, a we sin tú nos estás buscando Va, está roqueando que tú estás esperando Nah, deja de estar rocando Va a estar en celo y mi perro está ladrando Esta noche hay peleas, gata suelta tu correa Papi perrea, pichea que we sin la batea Esta noche hay peleas, gata suelta tu correa Papi perrea, pichea que we sin la batea Todo el mundo por la orillita, no se asusten Que esta noche hay peleas, gata suelta tu correa Luni, tú, tú sabes Quien yo soy, el sensei A Curtir, aturir A Curtir, aturir A Curtir, aturir Mase